El grooming es el acoso, para que lo podamos entender todos, el acoso con intenciones sexuales, ¿no? Que se produce por internet a un niño, niña o adolescente. Es decir, que sea menor de 18 años. Para que quede un poco claro, el acoso con intenciones sexuales por medio de internet a un niño, niña o adolescente. Es un delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal, que se sanciona el 13 de noviembre del 2013. En base a eso, la oficina provincial de grooming crea una ley que proclama el 13 de noviembre como el día provincial de la lucha y prevención contra el grooming. Así que mañana, en ese marco, vamos a estar con actividades todo el día para tratar de concientizar, prevenir y dar a conocer estas problemáticas. La oficina está funcionando en la avenida Perón, 737, en la Subsecretaría de Desarrollo Humano, al frente del Correo Argentino, en Diagonal. Tenemos los horarios de 8 a 13 y de 16 a 21. Podemos hacer todo tipo de denuncias, sacarse las dudas, si es que tienen, si cualquier situación que están pasando por las redes sociales creen que es un delito, ahí se los puede llegar a aconsejar. Además, cuenta con el área legal que se encarga de hacer las denuncias, un área psicológica que contiene a cualquier niño, niña, adolescente, a la familia que está en esta situación. El área técnica que se encarga de buscar las pruebas necesarias para poder presentar junto con la denuncia. El área social que llega hasta la casa, hasta la familia de cada uno de los niños, de las niñas, para ver la situación y qué lo puede acompañar en el Ministerio de Desarrollo Social. Y el área de criminalística que se encarga de realizar los informes periciales para acompañar todo tipo de procesos judiciales. Y mañana los esperamos a todos a las 9 de la mañana en la Plaza 9 de Julio para tomar unos mates, un café, intercambiar palabras, hay juegos lúdicos, vamos a tener diversas actividades para que juguemos, aprendamos y podamos concientizar como sociedad.